Hola amigos de YouTube, soy AlanRossack y estamos grabando Geass of the Walls Según yo, es guisado de lobos Y vamos a ver un nuevo juego, nunca había jugado así, dice como se puede usar el nuevo juego Si tu puedes... puedes revisar... eso no importa Ya se irá aprendiendo con el tiempo Un lindo castillo, así estilo Minecraft y una linda caballa De esos que hacemos los novatos en Minecraft Y... I must find Lazlo, he might still be alive Se ha vuelto... oh ok ok Se ha vuelto en mi carro Lo que no yo que tengo que ir es el capo en mi frente a este caminito En realidad no se de que es este juego, si es de terror de... Cofre Le metemos la llave Y... Aquí tengo que... Ok Tengo que... Hacer que todo esto quede hacia abajo No me digas que tiene que ser de lado Ok Aquí hay que ser de lado Aquí hay que ser de lado Aquí hay que ser de lado Ah... 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 Quince monedas, soy rico Soy rico, tengo monedas Vamos a brincar sobre el tronco Dun 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 Ya tengo monedas Ok, vamos Ya robamos una casa Vámonos Se le marca la policia Y el camino me lleva a este misterioso... ¿Donde? ¿Que tengo que hacer? El... Tengo que encontrar a Laszla Puede todavía estar vivo A ver... Creo que dice lo mismo ¿Puedo nadar? Vamos a ver si puedo nadar Toma el puente y puedo pasar por arriba del agua Que loco negro Vamos Vamos Ahora Luego Tres rocas gigantes Un obstáculo Ay si hay hasta acá como los juegos de disparos te puedes inclinar al lado y todo el rollo No veo caganada Ahí se tiene que parar Liniadas A lo mejor Me intentan decir El camino Hay algo que... ¿Una persona muerta? ¿Pero qué? Esto era claramente el trabajo de algo No me estresa Pues luego en español O al menos subtítulos ¿Pero? ¿Revista ¿Y yo para que quiero una revista sin...? No, pues si no encuentro una persona muerta, pues tengo una revista. No tengo idea que tengo que hacer. A lo mejor tengo que regresar al castillo. Y decirles, hay una persona muerta. Me van a dejar adentro. Luego que estoy adentro, robo todas las casas. Y salgo y me van a atacar y... ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Qué dice...? Nada. ¿Se supone que este soy yo? Ok. ¡Chin! ¿Qué tengo que poner? Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arrriba, abajo. Arrriba, abajo. Me la juego por... Arrriba. Te encontré en la calle justo fuera del castillo. Estás feliz de estar vivo. ¿Eres abierto con ella? He oído historias extrañas de espacios que pasan la noche. Más cerca de los villages, pero nada que te preocupa. Estás seguro ahora, aquí en el castillo. El rey desea hablar contigo en el castillo. Arriba tus ojos y busquenlo cuando te han recuperado. Voy a estar cerca, si me necesitas. No puedo ver en el espejo. No puedo ver en el espejo. Soy vampiro. Arriba, libro. Por último. Cómo. Agachate. Agachate. Agachate, agachate. Tun, 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 tun... Bueno. No hay nada que puedo tomar. Botesito. Ah, dinero. El inventario lo reviso. Es extraño no poder ver mi reflejo en el espejo ¿Qué clase de hechizo se ha lanzado sobre mí? Bueno, cualquiera es el hechizo Oh, maldición, tengo que ir a ver Con el donde... Con el... Ah, con el donde ahora Abre la puerta Mapa ¿Dónde estoy? Ok Estaba aquí Así que ahora estoy aquí Y el conde... No, ¿dónde está? Uy, aquí tengo que hacer Ah Otro puerto Otro puerto, otro puerto, otro puerto, otro puerto es que veo A lo mejor nos encontramos algo Algo que nos guste Como, como, como este jarro Una manzana Eh, ya puedo comer Vamos a investigar esto en su ropa La oscuridad cubre este reino Como solo fue peor De estos tiempos Por el sol y de los trabajadores de crisis Otros fueron encontrados muertos Una criatura de mal verdadero venga por la noche No sé cuánto tiempo queda Pero puedo irme hasta aquí No sé cuánto tiempo queda En el caso de que me mantengo Que me pierda He perdido que otro Algo que me hace Y me acabo Para terminar Sigue en el nombre de la luz Con poco tiempo restante La única esperanza es que la luna permanece Con poco tiempo permanece Un poco más Mi única esperanza es que la luna permanece La victoria No sé cuánto tiempo La página que sigue Ha sido tornada Me instruido a colocar 20 balizas de piedra Alrededor del castillo Me encuentro con Una energía lunar De pensar que se trata de Proteger el castillo Pero ahora he descubierto Su propósito Siniestro Y no tengo los miedos Para destruirlos Esconderé mis libros Y notas para que no se utilicen Para Din 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 Bueno Este juego Estoy viendo que es como de suspenso Como es de suspenso Creo que nunca había jugado Un juego así de suspenso Con que no vaya a salir Que es uno de esos juegos cómicos Al final que crees Que te estás asustando Pero en realidad Es una cosa que da risa Así que creo que aquí Lo dejaremos junto a la cama verde Me echaré un rico sueño Y nos vemos hasta el próximo video Amigos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!